Luis, pero es que mire mi dedo y mire el suyo. Ponga su dedo aquí. Bueno, es que vio. Mira el dedo ahí. ¿Vos crees? El en vez de huellas llega y pone así. Es como si hubiera pasado por una, como es, por uno. Como ella me sonido con el tinta negra para poner la huella. Luis, ¿te parece que tu manquina? Lo que le toca es escuchar a uno en esta vida. No, mi chiquita ya vio. Bueno, es que vio. Mejor dicho. Pero hacete respetar también, Luis. Claro, donde fuera yo la que te dijera algo, ahí sí me decías cosas. Pero como es mi mamá, ahí sí te dejas decir de todo. Listo, mi hija. Muchas gracias. Hasta luego. Claro, como es mi mamá, claro. Dejémonos. Renuncio, me tocó a mí con Mili. Bueno. A ver, María. Tiene que ser uno muy de malas para que no en un videíto le toque. Hola, 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 hello a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Nosotras somos Hormiguitas, tienda de regalos de Medellín, Colombia. Yo soy Ale. ¿Cómo va? La vida. Cuente a ver. Y detrás de cámaras, doña Clau, la que ustedes creen un ángel, pero está bulineando al pobre Luis ahí, que lo tiene ya. Luis, venga, muestre su huecho. Niñas, niños, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a repetirte la selladora. Hola, niñas y niños, qué alegría verlos, qué alegría saber que ustedes están por aquí. Bueno, chicuelos, hoy tengo una enseñanza, siempre que digo cortica, se me alarga, pero en serio, hoy es cortica. Es demasiado fácil y sencillo, tan sencilla que hasta la pueden hacer niños. A primaria. Listo. Vean, necesito contarles algo, tenemos talleres la próxima semana. En Medellín, papá, tenemos talleres acá en Medellín. Presenciales. El martes es el de los niños, taller infantil, espectacular. Y ya el resto de días de la semana tenemos empaques de regalos y moños navideños, el arreglo con globos que está súper económico. Tenemos globos, globos burbuja decorado por dentro. Es que todavía no he empezado. Recuerden que no tienen que tener materiales. Lettering. O sea, pregunten por los talleres acá en Medellín de la próxima semana. Yo con mucho gusto les doy información en el WhatsApp. Hasta el 8, o sea, hasta el sábado es la promoción de los tres talleres virtuales navideños por 90 mil. Hasta el 8. Y recuerden que tenemos ya para ustedes el catálogo de Navidad para que hagan el pedido. Elijan lo que quieran tener de ahí y lo elijan. Por favor, fíganlo con tiempo, ya no sé cómo decirles, fíganlo con tiempo. Entonces vamos a, recuerden que este proyecto lo pueden hacer hasta niños. Vean, tengo chistes crueles, que están capaces de aguantar chistes pero crueles. Bajala, madre mía, para que arranquemos. ¿Ya la baja, mamá, ya acá? Sí. Ni siquiera, oiga, entre Luis y mi mamá secan un papayo. Ni siquiera voy a dibujar el molde de lo fácil que es. Ni siquiera voy a dibujar el molde, o sea, me voy con toda ya así. Vean, necesito decir varias cosas, por favor. Primero, Mona, vean, un saludo especial a la Mona que ha estado en un disco. Está conectada. Sí. Mariola. Y Eliani, hay que orar por Eliani porque ya el nieto quiere nacer. Ay, no, me va a quedar muy grande. No, grande no, Nora. Porque están haciendo arroz con leche. Esta burrada que dicen no la hagan, pues, de sacar un cuadrote para esto, sino que cuando iban al camino ya me pareció muy grande y por eso la chiquité. Bueno, tengo acá. Ay, qué rico comer, mamoncillo. Un circulito, más o menos es un circulito. Más o menos es un circulito. Qué tan capaz son de aguantar chistes crueles, pero crueles y, o sea, mejor dicho de esos que, 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 que les digo. Listo, sigo. Acá. ¿En rápida y la pusiste en rápida? Sí. Ah, listo. Y ya está enfocada. Sí, yo la he dejado puesta, no había que moverla. Bueno, chicos, tengo el circulito. Listo. Vengo acá y vamos a hacer el cuerpo, miren. Voy a calcular. Es demasiado sencillo. Lo pueden hacer hasta sin trazar. Estoy haciendo en este momento una abejita. Una abejita. Vamos a decorar una caja en modo abejita. Esta abejita es súper, ultra, mega, hiper cabezona. ¿Entendido? Fíjense que les tengo que decir que Luis me va a hacer un banquito que en el que yo le pueda subir para no quedar así. Acá ya todo es Luis va a hacer, Luis arregló, Luis yo no sé qué. Hoy almorzamos cómo, sin aguacate. ¿Por qué Luis qué? Nada. En el negocio del lado, en el negocio del lado, estrenando un televisor y nos dejó sin el aguacate. Bueno, entonces, vamos a hacer una caja bien linda, decorada, con abejita. Hasta los niños... No, cuidado. Hasta los niños pueden hacer este proyecto, pues es demasiado. No, pero es una cosa pues... No, no, no. Obvio, microbio, obvio. Ay, qué cruel. Ay, me mandaron estrellitas. Ay, lo que pasa es que sí te tengo que confesar una cosa. No, no, no. Vea, voy a pegar esto antes de que mi mamá arranque ahí. A ver, peguelo. Ay, mi amor, lo que pasa es que te tengo que confesar una cosa. Esta abejita que estoy haciendo es cabezona. Estoy haciendo fuerza y tiempito para ignorar a mi mamá. Es que yo tuve una época... Ay, Padre Celestial. Yo tuve una época en la que... Vea, nadie me podía ver porque me quería besar. ¿Sabes de qué estás hablando? Pues que yo tuve una época en la que todo el mundo me quería besar. Ay, señor, ¿con qué ir a salir? Pues pégnteme qué época. No, no, yo no voy a preguntar porque yo prometí ya en un video que yo nunca más iba a volver a caer en su trampa y que yo no me volviera. ¿Y usted no le gustaría saber en qué época a mí todo el mundo me quería besar? No. Dígame bien. ¿En qué época me quería... No, no voy a preguntar, no voy a preguntar, no voy a preguntar, no voy a preguntar. Vamos a pulir por detrás. Claudia, pero lo mueves solo para fastidiarme y se te pixelas, que esas son las cosas. Chicos, están viendo, no se ve mal. Sí, mi amor, sí se ve perfecta. Bueno, yo paro pues hasta que mi mamá vuelva y lo baje, hombre, muchachas de Dios. Tenemos el circulito que esta la hice súper cabezona, círculo pequeño y las tres rayitas. Cuando mi mamá vuelve, seguimos. Mi amor, cuando yo tenía dos meses. Ay, qué hombre. Por eso te hablaba, pero yo te decía que eran cosas personales. Ay, no, no, no. Ustedes le siguen el cuento para todo. Para todo le siguen ustedes el cuento. Además que todos vivieron en esa época. No, eso yo iba a decir yo. Las alitas se las pueden hacer, pues hay demasiados estilos, redonditas, sencillitas, como quieran. O como de angelito, o sea, con tres, un, dos, tres, así. Pero yo, miren, que hice dos corazoncitos. Ay, oiga, Diana, ¿cómo les parece que Diana justo estaba necesitando una abejita para el colegio? Dice Diana Artira. ¿En serio, Diana? Entonces vamos a acabar este live. Para que Diana... Para que usted sufra y no la vea. Ya mismo se va a acabar. Ah, pero eso sí es todo más cruel que los chistes que tengo. Es que los chistes suyos no son ni crueles, son malos. Madre, son malos. Son malos y con ganas. Listo. Entonces tenemos acá... Ay, no va a contar otro. Pero ya le vi la cara. Yo le dije que era cruel. No, 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 no. Es que amo a tu mamá. Mamá, mamá. Ay, Claudia, no. Miren, pues. Es que usted es muy cruel, pero me da risa. Vamos a hacerle los dos ojitos. La estoy ignorando. Ustedes ya vieron que la estoy ignorando. ¿Cómo qué? Como dos huevitos pegaditos. Mamá, mamá, cuando yo sea grande puedo ser bailarina. Pero, mi amor, usted aparte de inválida boba. Ay, Claudia. Yo le dije que eran chistes. Claudia, ay, no, ay, no, no puedo. Necesito mi mirellado rojo y que usted no vuelva a contar eso tan triste. Porque promesas encontré el video donde prometió la semana de la primera comunión y después la ministra. Y luego. Tenés que leer la hoja. Pásame con mi mirellado rojo en vez de estar leyéndome. Y luego no se acorda. Y tiene que leer eso. Es que como no veo casi por lo alto que está eso. No, no lea eso. Ay, maldad de eso fue mi roma. Mili, pasa esa cajita. Y tiene que leer en serio eso. Bueno. Bueno, esperen un momento, niña. Les recuerdo que esta semana, la próxima semana, tenemos talleres presenciales en Medellín. Y ahí estamos, incluimos uno para niños. O sea, que aprovechen para que estos chiquillos vengan y aprendan muchas cosas con nosotros. Eso por un lado. Por el otro lado, les quiero decir. Por el otro lado, porque es lo que no se voltea. No se pasa. Les quiero decir que empezamos hoy un video, una serie nueva de videos que se llaman. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado? Son unos videos, pues, jocosos, diríamos nosotros. Para divertirnos un poquitico con las cosas que nos pasan. No, Luis, tengo ocupado el celular, a mí no me va a venir a gustar acá, así como así. Imagínense lo que le dijo la mamá. Yo le dije que los chiches eran crueles. No, Claudia, no más. No más. No más. ¿Qué te lo estás diciendo? Ay, no más. Oiga, Lupecita, lo que dijo es que esa es la misma que le dijo la... Ay, ve, esto se fue, Luis. ¿Qué le hiciste? Fue la misma que dijo que el vestido de quinceañera lo quería plateado para que le saliera a juego con las chichas. ¿Qué le hiciste? Yo no he tocado nada. Lupecita, pues yo no sé si será la misma mamá, pero vea esta mamá que tan... Sí, sí, va, Lupecita. ¿Cómo le parece que esta mamá le dijo a la niña que era ciequita? Si te portas mal, te cambia el lugar, los muebles otra vez. No, estamos espero jodidos si quieren que les cuente. Ya no les puedo contar más de esas porque las pongo a llorar de esas, hay un montón. No, 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 no. Bueno, miren, pues. Vean que, mamá, desde Argentina, mamá, no es lo trabajo. Esto, Argentina, que por el otro lado no, ¿cómo que no? Oigan a esta. Por el otro lado no, no sé. Ay, no entendí. Yo no sé qué es lo que quiere ella, pero uno por todos los lados, porque lo que no se voltea, ni... No se asa. No se asa. Bueno. Muchas gracias por las estrellitas, qué rico. A mí me encanta ver ese cielo bien estrellado. Lista la abejita. Entonces, dice así, ¿cómo la ven? Ustedes salen, nos están mandando saludos desde México, desde Argentina. Mi amor, sé muy, muy bien. Entonces, vamos a ponerle la capa sin tener en cuenta las antenas. Esas van tilingueando. Listo. Tilingue, 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 tilingue. ¿Te acuerdas de esa canción? No. ¿Cuál es? Es que no leen tanto tinto, Oña. No, ella es así, en estado natural. Bueno. Ah, Lina, estamos esperando un chiste que nos tiene... ¿Sí o no, Mili? Ah, yo tengo un chiste, yo tengo un chiste. Yo creo que ya le olvido. Yo tengo un chiste. Hace tanto tiempo que lo tiene aquí, yo creo que ya le olvido. Yo tengo un chiste. Lo que pasa es que me encanta tenerlas así, a la expectativa, con ganas. Oiga, lo que dice, nanita, es que esa mamá se parece a doña Claudia. ¿De cuál mamá están hablando? De las cruelas, sí, cosas como esas me hace a mí mi mamá. Cosas como esas me hace usted. ¡Ay, huepucha! ¿Por qué nadie me dijo? ¿Qué teníamos que decir? Ustedes, que no se pierden la movida de un catra y nadie me dijo que me faltaba el chiquifú quechuza. ¿Y cuál es? ¿Cuál es el quechuza? El que pica, el que lo hace un... ¡Ah! Gritar y morir, este... Miren, pues. Nanito, sabe que yo soy de estas mamás, así como esto, de esta historia que voy a contar. ¡Claudia! Un niño en una cicla de... ¡Claudia! Mamá, mamá, me compró otros tenis. Que sí, cuando acabé esos... ¡Uy! Puntica, círculo, punta. Círculo, punta. Redondito, punta, redondito, punta. ¿De cuántos pétalos la quieren hacer? De cinco, de seis, de siete. ¿No se han dado cuenta que estoy como tratando de ignorar a mi mamá? Bueno, Laura. Dice, Miss Claudia, este era un bebé recién nacido tan mío, pero tan fío, que la mamá en vez de darle pecho le dio la espalda. Y ese chiste es más viejo que yo y yo ya tengo un pie en la tumba. Con eso les digo todo. Listo, ahí está el molde. Esperen, pues, que esta la vamos a decorar bien hermosa. Que ve que sí, vea que Ale no se acuerda de las promesas que hace. Ah, oiga, pero que es el ensañe que tienen conmigo hoy. Sí, Ale no se acuerda de las promesas. Bendito sea mi Dios. Tres, cuatro. La guijona, eso se llama, la cosa que he hecho ya se llama guijona. ¿Cuántas flores le hacemos? Solo seis. Oiga, que por allá, por Puerto Luca, México, se está cayendo el cielo. Que afortunadamente no se fue la luz para poder ver a nosotros. Y le cuento una cosa terna. Si es, pues, es un consejo que yo le doy. Esperen, que se me perdió. El mensaje. Gracias. Ah, no, mentiras, pensé que era un chiste. El mensaje sí me duele. Le cuento. Pues, es mi forma de pensar. Pero si en estos momentos se están cayendo maridos. No salga, no salga. Si están cayendo maridos, metan una mesa, no salga, no salga. Ni con sombrilla que se le daña, de pronto se arriesga. Bueno. Estamos haciendo unas florecitas porque resulta que no solo vamos a hacer la abeja. Sino que hoy también le voy a dejar a mi mamá esta cajita hecha acá para que la venda. Ay, tan querida, muchísimas gracias. Si me vuelve a decir así en ironía, no, vea, dejo esta abeja, dejo esto a medias, dejo esa abeja por ahí ya tilingueando y ya, fíjese a ver. Un cliente nuevo que nos hicimos, apenas vio esa caja y dijo, por Dios se ignora, llenas estas obras de arte. Mira, pues, no, ¿y usted qué? Va a venir a decir mentiras de acá. Ah, pues, si usted estaba sentado ahí, sentada ahí. ¿Sentado? Alejandro. Estaba sentada ahí. ¿De qué color le hago la cosita a las flores? Ay, una clave, ayer con la cita médica, a ver, a ver, es lo pesita. No, es que es que me ha tocado y casi me dejan hospitalizada. Ando con la hemoglobina bajada aquí tomando jugo de agras, que es agras, que es ese jugo. Y Nanita dice que esto es como una polenta. Mucho cuidado. Promesas y promesas. Mucho cuidado, mucho cuidado. Mili, ¿qué es eso? Bueno. No tengo ni idea cómo la voy a decorar. Pues, ¿cómo la voy a...? Ah, ya sé qué falta, pero vamos a hacerle. Tengo estos elementos. Tengo acá una cartulina. ¿Como cuál? Ay, no, pero está imposible. Tengo una cartulina común y silvestre. ¿Cómo es? Vamos a hacer un sil... Hacer el polo. ¿Oíste? Pero, ¿cómo se llama este video? La montadera. No le dieron la cara. No, yo necesito que este aro me funcione para poder ver la cara. Entonces, ustedes bien juiciosos, que lo quieren hacer en forma de flor, estrella, corazón, círculo, que necesitan un pocillito, un platico, un compás, así como yo que ya voy a acabar esto de tanto pulirlo, para que les quede redondo. Entonces, vamos a hacer, vamos a marcar cómo estamos haciendo esto en modo abeja. Ahora, pues vamos a seguir usando estos colores para trabajarlo. listo. ¿Listo? Había un niño que le decía a su mamá, déjame salir, déjame salir, mamá, déjame salir. Por favor, déjame salir, dando vueltas en un solo pie, y le dice a la mamá, si me sigue molestando, le clavo el otro. Claudia. Pero solo escribió, vaya. Claudia. Pues yo no tengo la culpa. Bendito. Vea, Ani, ¿y por qué no hacemos, por ejemplo, la rifa y una caja? Ah, no, después. Al chiste que más come, que más like teca. Bueno, ¿qué te ganaría? ¿Cómo me vas a volver a meter en esa vaca loca? Y ya en varios videos me ha hecho quedar mal, diciendo eso, diciéndome, mi amor, y soy yo la que te digo, madre, acórdate que esto es un enredo, madre, acórdate. Y después, como que se te olvida, y vuelvo así y me decís, mi amor, ¿y por qué no? Y yo otra vez, vuelvo y digo yo, madre, madre, en este video me ha ido muy mal con usted, me ha hecho quedar usted como malísimo, pues. Dice Paula Muñoz, esas manos, los gales son mágicas, Dios las bendiga, todo lo que hace es hermosa. ¿Cómo que te estoy haciendo quedar mal? Hoy sí me hizo quedar súper mal en este video. No, no, no entendí. No, yo necesito que me defiendan. Y va a seguir. Buenas tardes, hermosas somiguitas. Buenísimo, dice Nora. Es que bendito Dios con eso. Ah, vino quien la defienda. ¿Quién vino? Vino Noe, no te preocupes. Hola a mí Noe. Noe, mi mamá me está haciendo quedar mal hoy. ¿Por qué? Y oígale toda... Vea, si usted quiere aprender a escribir así, esto se llama letra. Y si quiere aprender y usted está en Medellín, la invitamos para que la próxima semana participe en nuestros talleres. Son talleres muy, muy, muy buenos. Donde usted no tiene que traer materiales, los materiales se los tenemos a su completa disposición. Adicional a eso, son talleres que son muy prácticos. Entonces, miren que usted no puede perder esa oportunidad de tener unos talleres tan factibles la próxima semana, talleres para niños. O sea... Y de Navidad, ahí tenemos taller de anchetas acá en Medellín presencial. Y si quieren, pues si no están en Medellín y también están antojados de los virtuales, madre, tenemos los virtuales. Tenemos más de 26 talleres virtuales que ustedes los pueden pagar desde cualquier parte del mundo. Bueno. Dicho esto, tenemos estos elementos, pues ya vamos a desarmar, madre mía, ok. Lo que pasa es que Nanita dice que para cuándo talleres de actuación, eso nace con uno. Eso nace con uno. O puedo hacer un taller virtual. También. ¿Cuándo es la semana de gigantes? Pero eso no es por allá de Navidad para diciembre. Mínimo para noviembre. Esa mínima fue Lorena, ¿sí o no? No, 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 no. Saludo muy especial. ¡Lora, vamos a calmanos! ¡Lora, vamos a calmanos! Tengo limpia pipas, todos conocen un limpia pipas. Tengo una cajita café normal. Tenemos entonces, hicimos la abejita. ¿Cuánto demoramos, madre, haciendo esta abeja? ¿Cuánto demoramos así? A abejas y abejas. Ani, yo tengo una pregunta. No. ¿Por qué nunca has hecho una hormiguita? ¿Por qué no haces una hormiguita? Porque me parecen tan feas. Ay, no, nosotros no somos feas. Pero si quieres una foto mía, yo la doy. ¿De qué hormigas? Venga, yo la imprimo en una carrerita. Vea, atentos porque tendremos próximamente talleres en Bogotá. Para que sepan. Atentos. Limpia pipa, ¿se ve? Sí, se ve. O lo levantas un tris, no sé. Limpia pipa, normal, normal. Lo enrosqué con el dedo. Ustedes ya saben que le pueden encrespar eso con lo que quieran. Vamos a pegar una por acá. Siga leyendo, siga leyendo. Siga leyendo. A mí me gusta. Dice azul oliva. Ese nombre azul oliva me gusta. Mucho. Me gusta mucho su trabajo. Que Dios nos bendice. Buena idea. Tallerte como contar chistes. Claro que sí, mil. Ese taller sería sensacional. Alguno de ustedes pagaría por ese taller de cómo contar chistes. Oiga lo que dice Nobe. Y si están en Argentina y quieren los talleres virtuales también pueden acceder y son requete económicos. Entonces, o sea, si les están mostrando que les salen baratos, que son rentables, que aprenden mucho, ojo pues, no se queden con las ganas. Es que ojalá todo lo que me quedan así hermoso, todo lo que me invento. De más que sí le queda muy hermoso, le apuesto que sí. Nosotros aquí hemos aprendido que trabajan divino. Ustedes son unas másteres. ¿Sí o no, mi amor? Que hemos visto trabajos hermosísimas. Nos mandan fotos hermosas. Sí, eso sí es verdad. Carra, no la pasamos, madre. Yo, mira lo que mandaron. Y mi mamá, mira lo que subieron. Ahí va quedando. Ya les voy a mostrar. Pero ya se le dio. Es una belleza. Ya le dio cara. Esto apenas nos lo estamos inventando. Dice Gloria, chévere verlas trabajar desde Barranquilla. Chicos, ustedes vieron cuánto nos demoramos haciendo este proyecto. Esta abeja y esto, cuánto. A ver, es que este sí estuvo súper, súper cortito. Yo les dije. Yo no, ¿qué dicen por ahí? Azul. Muy fácil. Ingresas al WhatsApp de hormiguita. ¿Cómo? Al WhatsApp de hormiguita. ¿Cómo? Vas a aumentarle, si no lo tiene, el más 57. Ahora que lo dejamos listo. Ay, bruta la cartera. Madre. Este sábado es el taller virtual del pesebre que publicamos divino. Está arriba. Córrale, córrale, córrale. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Sí, muy corriendo. Ahora llegan a hablar así. Bueno. Yo no sé si esta sí me quedó bonita por acá. Van a ver cómo va a llegar. Pero es que sí le quería poner flores porque pues las abejas y las flores combinan, ¿no? Ay, Elena, qué bonita. Es que admiración total por la trocaladora de doña Claudia. Que Dios le dé eternidad para ustedes y pueda seguir compartiendo ese conocimiento. Gracias. Sí, nosotros tenemos talleres virtuales. Más de 20 puntas talleres. Madre, no la encontró. Si no venimos es porque no la encontró. Bueno. Y me dan ganas de ponerle acá atrás en la tapa también. Les voy a mostrar cómo va. Voy a hacer... Oídala, 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 oídala. ¿Por qué está como agotada? Ay, tan fácil. El sábado tenemos este taller virtual. Miren. Este pesebre. Les voy a enseñar paso a paso a sacarlo. ¿El taller tiene molde? Sí. Igual les enseño a trabajar el molde. Todo. Ustedes terminan con el pesebre y tiene icopor. O sea, también es de foamy con icopor. ¿Cuánto vale este taller virtual? En pesos colombianos, 20 mil pesos. Es este sábado a las 3 de la tarde. ¿En dólares? Son como 4, son como 5 dólares y están en otro país. ¿Pagan por dónde? Por Paypal. Acá en Colombia, por cualquier medio. Tenemos muchos medios de pago. Ay, Ale, yo... Listo, yo quiero el taller, pero entonces solo una vez. No, después lo puede ver la cantidad de veces que quiera. No me lo puede ver en vivo y ya lo pagué. Lo ve cuando llegue a la casa, cuando quiera. O sea, usted queda con la clase ahí. 20 mil pesos no es nada para que vendan y hagan plata. ¿Listo? La actitud en los talleres virtuales es que ustedes los pueden pagar desde cualquier parte del país a través de Paypal. Si no tienen idea de cómo, simplemente van a ir a YouTube un pedito de tres minuticos y les dan el paso a paso. Es súper, súper, súper fácil. Vamos a poner estas atrás. Maribel, en Bogotá estaremos en noviembre. Queriendo Dios, vamos a estar en noviembre. Ya estamos organizando lo del lugar para poderles publicar. ¿Listo? Entonces, alcancía, espero que tengan esa alcancía súper llena. Espero que tengan esa alcancía súper llena para que vayan a los talleres. Vamos a llevar materiales para vender, por si les interesa, las cositas que nosotros utilizamos. Chicos, ay, que estoy en otro país y quiero un taller virtual, escribe al WhatsApp. Si escribes acá en las publicaciones, en los comentarios, nada haces, porque por ahí no te puedo vender el taller ni dar la información. Que están en Colombia y quieren los virtuales, me escriben al WhatsApp. Que están en Colombia y en otro país y quieren estar el sábado, me escriben al WhatsApp. Que quieren los de Medellín esta semana, me escriben al WhatsApp. Que quieren comprarnos artículos de catálogo de Navidad, escriben al WhatsApp. Miren, pues. O sea, que todo el mundo atento, todo el mundo atento. A ver, ahora, acá en este video, apenas se termine, vamos a, no sé, ¿por qué vas a poner el número del WhatsApp? Claro que sí, señora, Claudia Isabel. Yo qué sé yo, bueno, quisieron hormiguitas gigantes. No, muy gigantes, no. No me parecen lindas las hormigas. Una caja con hormigas. No sabíamos qué iba a hacer, yo solo sabía que iba a hacer la abejita, ¿cierto? Y acá, como para tapar esta parte de la... A ver. Es como se ve, madre mía. Se ve hermoso, se ve hermoso. A la lata, al atero, a la hija del chocolatero. Voy a hacer dos florecitas. Entonces, les vamos a dejar el número del WhatsApp aquí en esta publicación. ¿Qué van a hacer ustedes? Se van a ir a ese número y se van a comunicar. ¿Para qué? Para que les den toda la información de los talleres. ¿Cómo nos acordamos del pesebre ahí al final? Y atentas con los videos que estamos montando en la mañana. Chicos, compartan, compartan la página de hormiguitas, todo. Laura, ahora le vamos a colocar el número del WhatsApp. Sin anita, está ahí, por favor. Colócalo muchas veces más. 57, 315, 926, 3883. Voy a poner unas florecitas. Fácil como un chiste, sí, me conté como ocho. Lastimosamente. En la parte de acá de abajo de limpia pipa. ¡Hola, Lore! Es mi lince que ama todo lo que hace. ¡Ay! Me dice que está hermosa. Está hermosa. A mí me pareció muy, muy linda. Y fácil, ¿no? Eso de fácil también influye en qué? En los precios, para que sepan. Vamos a hacerle acá abajo a la lata otro toque de nada. Parece sin gracia, pero... ¿Y cómo es un toque de nada? Es que la nada... Ay, mi amor, para que vea que hasta... Pues igual no sabía que nada no se aboca. ¡Cristo Jesús, reventor, Padre! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo? Así es cuando las mamás reniegan de los hijos. Vean, les voy a mostrar nuevamente... ¡Ay, ya eché la silicona! Ya, madre, muéstralo. Les voy a mostrar nuevamente esta belleza de pesebre que será elaborado este sábado. Sábado. Vale 20 mil pesitos. Vienen a ser como 5 dólares porque es un taller virtual. No, pero quedó hermosa. Muy, muy linda. Y esos toquecitos negros, muy lindos. Gracias, Sandra. Gracias por compartir. Miren cómo se mueve. ¡Chicos! No, es que no leí compartir y me sacó la transmisión. Pero vean, compartan todo esto que Hormiguitas publica. Compartan los videos que se están haciendo. Los talleres. O sea, todas las publicaciones. Compartan para que sigamos creciendo, por favor. Tenemos muchísima información para ustedes. Recuerden, estamos vendiendo ya. Tenemos productos de Navidad. Tenemos talleres virtuales. Tenemos presenciales en Medellín. Pendientes de Bogotá. Hay mucho, mucho, mucho. Tenemos cosas muy lindas. Toda la información por WhatsApp. ¡Listo! Lo más importante es que ustedes, todos nuestros videos, todo lo que vean por ahí, lo compartan muchas veces. Elsa, si ustedes no nos pueden mandar historietas, esa es una forma de respaldarnos. Exacto. Ahí tienen muchas maneras de apoyar, de apoyar nuestro trabajo. ¡Eh, chicos! Los queremos mucho. Vean, ayer no pudimos hacer like, pero ¿cierto, madre? Hoy sí sacamos ahí el tiempo. Oye, pero difícil. Pero lo logramos. Y eso está hermoso. ¿Cuánto va a costar esa cajita? ¿Cuánto va a costar esa cajita? 14. Ay, yo le poné 18. Es 16. 15, 500. Ay, ya me dice la mía. Muchas gracias. Está bien hermoso. Gracias por enseñar tantas cosas lindas. ¡Chao, Lin Pingüín! Evelyn, las estrellitas se envían donde dice, ¿cómo es que dice? Si quieres, si quieres ayudar a hormiguitas o algo así, colaborar con hormiguitas, envía estrellitas y ya entras a ese cosito y ya queda. Si usted es después de esa explicación, no manda estrellas. Resúmense la explicación de mi mamá. Usted se mete a ese cosito que hay por ahí, donde dice, pues, como que si nos quiere ayudar, y ahí usted hace, pues, la... Pero ella en una sabiduría y se me pone toda seria explicando y todo. Esa caja viene para mi casa. Ay, mi chacha. No. Vea, cháome. Niña, niños, se les quiere mucho. ¡Chao, chao, chao! Muchas gracias por esas estrellitas.